El secretario general ha apelado al artículo 20 de la Carta Democrática ante una supuesta alteración del orden constitucional en Venezuela. Presidente, Venezuela tiene un gobierno constitucional elegido por su pueblo. Es lamentable que este consejo no se haya dado la oportunidad de efectivamente debatir y reflexionar sobre el tema de fondo, sobre las graves consecuencias para la OEA de las acciones del secretario general, acciones que han vulnerado todas las normas de la organización. Ha dividido a este consejo permanente y lleva a la OEA a ser una vez más en un organismo golpista de los gobiernos constitucionales de los estados miembros. Mi país rechaza el informe presentado por el secretario general porque el mismo carece de respaldo normativo, no se corresponde con los mandatos y las decisiones de los de los estados reunidos en este consejo permanente y el mismo no cuenta ni siquiera con datos oficiales y ni siquiera con una metodología seria. Mi país no acompaña y no acompañará acciones intervencionistas y desde todo punto de vista con tendencias golpistas. Bolivia retira su confianza y exige la renuncia del señor Luis Almagro como secretario general de la OEA. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor presidente. La delegación de Nicaragua quiere darle la bienvenida a la distinguida canciller Delcy Rodríguez de la República Bolivariana de Venezuela. Igualmente reconoce la presencia de la subsecretaria de Estado del gobierno de los Estados Unidos. Señor presidente, el gobierno de la República de Nicaragua rechaza y condena esta maniobra injerencista de la OEA y su secretaría general en la que se escribe una página más de la historia de intervenciones de esta organización, afectando la paz y la seguridad regional, obtenida con mucho sacrificio por los pueblos de América Latina y el Caribe. Esta mañana la buena fe entre los Estados, el respeto a la soberanía de los mismos y la no injerencia en sus asuntos internos, todos estos principios han sido violados. Se trata de desconocer a las autoridades legítimamente constituidos, lo que equivale a propiciar un golpe de Estado desde el seno de esta organización, que no goza de credibilidad, de imparcialidad y por el contrario, se ha embarcado en las acciones conspirativas para derrocar a un gobierno legítimo, miembro de esta organización, por lo que repudiamos la celebración de esta convocatoria. Reiteramos nuestra solidaridad con el pueblo de Bolívar, de Chávez. Reiteramos nuestra solidaridad con el pueblo y gobierno presidido por el excelentísimo señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Primero que nada, Venezuela se suma a las felicitaciones al proceso de paz en Colombia. Yo quiero, como venezolana, recordar la importancia que dio el comandante Hugo Chávez a este proceso de paz y el impulso como un motor para adelantar los diálogos de paz. Reconocemos sin duda alguna también la presencia del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro Moro, quien se encuentra en La Habana, agradecido también por las gestiones que ha hecho en este proceso de paz. El mismo presidente que el secretario general de esta organización desconoce en su condición de jefe de Estado. Mientras marcamos páginas históricas en la región con este importante acuerdo, está el secretario general hundiendo en el fango de la historia las normas de esta organización. Y ha montado un show mediático. Yo quiero retomar el concepto de la votación. No, porque lo hice deliberadamente. Y por eso Venezuela pidió la aprobación del orden del día. Que se aprobara el orden del día. Ilegítimo, ilícito, nulo, írrito, inadmisible, impresentable, improponible. Por las violaciones procedimentales a las normas de esta organización. Y digo que lo hice deliberadamente porque hemos sentado un precedente terrible. Y digo yo, deberían estar muy preocupados aquellos países que tienen una perspectiva intervencionista en Venezuela. A diferencia de la mayoría que ha dado su respaldo al diálogo promovido por el gobierno de Venezuela, por el presidente Maduro, y acompañado por la UNASUR y los expresidentes Torrijos, Fernández y Zapatero. Son dos perspectivas distintas. Y es lo que yo he dicho permanentemente en esta organización. Las dos corrientes históricas que se nuevamente forcejean. Una corriente que promueve y a la cual nos sumamos sin duda alguna el respeto absoluto a las normas que permitan la convivencia pacífica entre las naciones de nuestra región. Y eso solamente es posible si se respeta el absoluto, la columna vertebral de esta organización, como es el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados. Y una visión intervencionista, con amplia experiencia en golpes de Estado, con amplia experiencia en invasiones, con amplia experiencia intervencionista, a la cual se suma el actual secretario general, Luis Almagro. El informe, ese adefesio ideológico, político y jurídico que pretende expresar la realidad de Venezuela, al cual nosotros desconocemos y rechazamos en toda su extensión el contenido del mismo. Tiene consideraciones ideológicas, peligrosísimas, peligrosísimas. No porque es sobre Venezuela, no. Cuando ustedes leen el informe incluso hay una introducción filosófica que demuestra la ideología que pretende imponer el secretario Almagro. Que es una ideología en el fondo pseudo-fascista, de desconocimiento de los estados, de desconocimiento de los gobiernos, para darle paso a los capitales, al gobierno de los capitales de la sociedad civil privatizada absolutamente, negándole la expresión y la voluntad a los pueblos de nuestra región. Es una concepción peligrosa, es la privatización del poder público lo que fundamenta el pensamiento del actual secretario general de esta organización. Coincidencialmente, además, es absolutamente coincidente con todos los petitorios que permanentemente hace el gobierno de los Estados Unidos sobre Venezuela. Y voy luego a hablar sobre eso. El odio manifiesto y el desconocimiento que hace el secretario general sobre el gobierno de Venezuela demuestra, entre otras cosas. Uno, que desconoce expresamente, no implícitamente, expresamente que hay un gobierno legítimo y constitucional en Venezuela. Y se parcializa y se suma a una parcialidad política que pretende el derrocamiento del gobierno venezolano, con quien está montando su show mediático, para que sepan. Desde muy temprano, los líderes de la oposición y los jefes de la oposición venezolana se encuentran en esta organización. Hemos abierto una puerta muy peligrosa. Y discúlpenme que tenga que hacer referencia a usted, embajador de Colombia. Pero no quiero imaginarme a un acérrimo enemigo del proceso de paz, como el expresidente Álvaro Uribe, ahora también siendo invitado a esta organización. Porque yo imagino que en todos los países hay oposición a los gobiernos, porque si no, no irían a través de unas elecciones. Lo que ha hecho el secretario general es muy peligroso, muy peligroso. Está desconociendo la voluntad del pueblo de Venezuela. 7.587.579 venezolanos y venezolanas votamos por un hijo de Chávez, el primer presidente chavista de Venezuela, el primer presidente trabajador de Venezuela. Y se ha mantado toda una artimaña mediática para vender una Venezuela que no existe. Responsables directos de ellos son los lobos que están ahí, a las afueras, esperando para seguir el show con su representante en esta organización, el secretario general. Para desprestigiar a nuestro país, para vender una falsa imagen de Venezuela y de sus problemas y de sus complejidades. Una acción muy irresponsable. Ya lo habían hecho, como lo he dicho anteriormente en otras oportunidades. Solamente en el año 2002, cuando paralizaron la industria petrolera, que es nuestro principal motor económico y presupuestario, el país perdió 20.000 millones de dólares. No es la primera vez que la oposición venezolana se lanza por las aventuras para el desconocimiento y el derrocamiento del gobierno legítimo de Venezuela, que hoy está apoyado desde la Secretaría General de esta organización. Y por eso no tuve duda alguna al decir, al llegar al seno de este Consejo Permanente, que se le estaba dando un golpe de Estado a la organización y a Venezuela. Se está legitimando un golpe de Estado por parte del secretario general de la OEA y se está impidiendo e imposibilizando el diálogo promovido por el gobierno venezolano con el acompañamiento de la UNASUR, que sí tiene experiencia en el ámbito de la paz, porque es una organización que nació de la unión amorosa y solidaria entre las naciones del sur y de sus presidentes invitados por el gobierno de Venezuela. El segundo aspecto que demuestra este adefenso político, ideológico y jurídico es que juzga a los poderes públicos venezolanos. Es una cosa inédita. Es realmente increíble lo que estamos viviendo. Un órgano administrativo que trabaja para los Estados miembros se da el tupé de pretender juzgar los poderes públicos de los Estados miembros. En su propia lógica le voy a responder, señor Almagro. Si usted fuese empleado de McDonald's, jamás, escúchalo bien, jamás ganaría el empleado del mes. Es un pésimo empleado. La agenda de los Estados miembros no puede estar sujeto a esa agenda personal, ni política, ni privada. El tercer aspecto que ha confirmado este informe es su falta de parcialidad. Las fuentes, es insólito, yo revisé las fuentes, y habla incluso, sus fuentes sobre los datos de la situación en Venezuela, no son ningunos oficiales. Y miente sobre el informe de la Cepal, miente, hay un informe de la Cepal del año 2015, el cual yo he referido amplia y abundantemente en este Consejo Permanente, que demuestra la verdadera situación socioeconómica de Venezuela. Miente sobre la FAO. Venezuela ha sido merecedora de relevantes premios por su lucha contra la pobreza y contra el hambre. Pero eso no se dice. Porque él habla en nombre, y lo tengo que decir con total responsabilidad, de los delincuentes de cuello blanco que tienen posibilidades económicas y contactos con las oligarquías mundiales para hacer vender una realidad falsa de Venezuela con sus conexiones en los poderes imperiales. Y que en nombre de esas conexiones con los poderes imperiales y con su nuevo empleado acá, en la Organización de los Estados Americanos, pretenden desconocer el Estado de Derecho en Venezuela. Yo les leí hace dos días, hace apenas 48 horas, la pretendida ley de autoperdón, que esos mismos lobos que él representa acá, pretendieron imponer inconstitucionalmente y contra todas convenciones internacionales en materia de derechos humanos para autoperdonarse todos los delitos que han cometido, como bien expresamente lo confesaron en ese instrumento legal, afortunadamente declarado inconstitucional por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Venezuela. Ahora, expresamente dicen que ellos han cometido delitos para salir del gobierno y para cambiar las instituciones. Eso es inadmisible en cualquiera de nuestros Estados. En cuarto lugar, ofende a las altas autoridades de Venezuela. No solamente en el informe. Yo me tomé el tiempo en la Asamblea General de leer los tweets de este señor, donde llama tirano al jefe de Estado, corrupto, mentiroso, inmoral. Y lo repito en el informe. Yo quisiera saber, que alguien me explique, el secretario jurídico de esta organización, que no sé si tiene la suficiente imparcialidad, que alguien me explique en qué norma está establecido y respetar a un jefe de Estado de los Estados miembros de esta organización. No entiendo todavía en qué fuente jurídica se basa el actual secretario general para ofender a las altas autoridades de Venezuela. El quinto lugar demuestra que el secretario general de esta organización está convirtiendo en un tribunal de inquisición contra Venezuela, violentando la soberanía absoluta de los Estados. Y en nuestro caso, violentando la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece que la soberanía es irrenunciable. No se puede ceder, y no se la cedemos, señor Almagro, ni a usted, ni a ningún poder imperial. Es irrenunciable. Y el pueblo de Venezuela, para que sepa también, está ahorita en las calles, protestando su acción intervencionista e injerencista. Y protestando también la intervención de los poderes imperiales en Venezuela. ¡Libertad! 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 Yo quiero mostrar por qué estoy afirmando que ha convertido o pretende convertir esta organización en un tribunal. Desnaturaliza los principios fundacionales de la OEA y lo lleva por la senda nuevamente oprobiosa de la intervención y de los golpes de Estado. En la página 85 de este informe reza textual es fundamental que se autorice en este marco probatorio donde Venezuela, además, tengo que decirlo, ya que nos está refiriendo a la etapa probatoria, no sé de cuál juicio, pero bueno, esto se ha convertido en un juicio donde Venezuela está siendo juzgada como la Inquisición y algunos países se dan banquete. En este marco probatorio el testimonio del Presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela Henry Ramos Alup que ganó con 139.435 votos y a quien el actual Secretario General le ha dado beligerancia y lo ha invitado hoy a esta organización. Un hecho sin precedentes, gravísimo. El mismo constituye un elemento indispensable para entender cabalmente la situación respecto al desequilibrio de los poderes del Estado en su país. Este testimonio, o sea, el trajo testigos al juicio. Yo me trajo un abogado, Venezuela tiene abogados para defendernos de su acción intervencionista y golpista. Este testimonio debería ser en el mismo día de la sesión convocada, como en efecto ya se consumó. Ahora yo le pregunto a los Estados miembros, a sus gobiernos legítimos, no entienden lo peligroso de lo que aquí se adelanta. No entienden que le hemos dado beligerancia en esta organización a las oposiciones políticas de nuestros gobiernos. ¿O es que solamente esa norma vale para Venezuela? Por eso yo sometí a votación el orden del día. Para demostrar la falta de equilibrio, la falta de imparcialidad, para demostrar las violaciones flagrantes procedimentales de esta organización y para demostrar también que lo único que está en el orden del día es la intervención y el golpe de Estado en Venezuela. Tanto no tiene el presidente de la Asamblea Nacional que ha sido traído como testigo en este marco probatorio el día de hoy, tal cual dice este testimonio debería ser en el mismo día de la sesión convocada, ya ese testimonio se dio a las nueve y media de la mañana en la sala de las Américas de esta organización. para que ustedes estén enterados la constitución de la República Bolivariana de Venezuela contempla que las relaciones internacionales es una facultad absoluta exclusiva y excluyente del jefe de Estado es decir del presidente de la República Bolivariana de Venezuela el presidente Nicolás Maduro Moros repito es una facultad constitucional exclusiva y excluyente el presidente de la Asamblea Nacional pretende atribuirse facultades constitucionales que no le competen y el señor Luis Almagro y por lo cual nosotros nos reservamos las acciones legales que existan para la protección de la soberanía e integridad territorial de nuestro país ha dado beligerancia a una persona que no tiene esas facultades en Venezuela y así lo confirmó una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia la semana pasada porque entre los conflictos de interés frente a las violaciones expresas a nuestra constitución la constitución establece qué mecanismos expresos existen para defenderse para defenderse de los golpistas y la sala constitucional emitió una decisión judicial justamente reafirmando que las relaciones internacionales y entiendo estoy aquí entre avesados diplomáticos conforme también a los convenios internacionales de relaciones diplomáticas corresponde al jefe de estado y se establece entre los gobiernos tal cual como está conformada esta organización intergubernamentalmente hoy dejó de ser así hoy esta organización dejó de ser una organización entre gobiernos de estados miembros hoy dejó de ser así por eso insisto yo sometí a votación el orden del día para que quede constancia del pésimo precedente que está sentando esta organización ante este expediente ante el intervencionismo y el golpismo del secretario general Venezuela quiere dejar muy claro que no ha solicitado ni solicitará apoyo logístico ni metodológico de esta organización cuya experticia es amplia en golpes de estado en invasiones y ninguna en diálogo por el contrario saludamos y recibimos con beneplácito y con verdadero afecto las manifestaciones de respaldo al diálogo promovido por el gobierno de Venezuela y acompañado por la UNASUR y los expresidentes Torrijos Fernández y Zapatero la verdad de Venezuela como bien lo dijo el representante de Antigua y Barbuda un país hermano del Caribe y sabemos que las ofertas que nos hacen desde este grupo de países amigos son sinceras son sinceras no desde la organización donde pretenden imponerse a los dueños o los que se creen dueños de la OEA o los que se creen dueños ante la situación y las complejidades que vive el país no hay crisis humanitaria no la hay lo afirmo con total responsabilidad pero yo si voy a leer porque es que el guion es tan parecido que es un rompecabezas y hoy escuchando al secretario general y escuchando al representante de los Estados Unidos y algunos países pequeños en número en cantidad hemos armado el rompecabezas completo en 22 de octubre del 2015 responde ante una pregunta el jefe de comando sur de los Estados Unidos el general John Kelly ahora muy importante y voy a decir por qué también peligrosísimo cualquier organización militar si necesitáramos planificar algo lo que me mantiene despierto en la noche con respecto a Venezuela es que si hay alguna crisis humanitaria importante es decir un colapso de la economía al punto de que necesiten desesperadamente alimentos y medicamentos entonces podríamos intervenir militarmente me lo sé de memoria y lo haríamos muy importante esto y lo haríamos solo si se nos pidiera desde organismo como la OEA su informe ha hecho el trabajo es un buen empleado para los Estados Unidos no para los estados miembros de esta organización pero sí para los Estados Unidos es un buen instrumento un buen títer sin duda alguna y coinciden todas además las pretendidas órdenes que quiere dar el gobierno de los Estados Unidos a Venezuela y por qué quiero referirme a esta intervención porque los poderios mediáticos han ido construyendo eso y desconocen la realidad de Venezuela desconocen sus problemas y sus complejidades no quiero no quiero a su país no quiero a su país no quiero a su país maldito capitán artificiosamente creada para armar este rompecabezas de intervención militar apoyado por el secretario general de esta organización el representante de los Estados Unidos invocó un artículo el artículo 110 de la carta de la organización sobre intervención militar al igual que lo ha hecho el secretario general ayer leí su respuesta a la presentación de inadmisibilidad de esta convocatoria ilícita e ilegítima y es extraño porque hace dos años Venezuela fue considerada por la potencia militar valga redundancia más poderosa del planeta fue considerada una amenaza a su seguridad Venezuela pero qué país de esta región y de este hemisferio puede considerarse una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos eso es un chiste tiene que ser un mal chiste no puede ser de otra manera y tanto el representante de los Estados Unidos como el secretario general invocan el mismo artículo el artículo 110 sobre amenaza a la estabilidad y a la paz de la región y cómo amenaza a Venezuela la estabilidad y la paz de la región yo quisiera preguntarle a los países uno a uno indistintamente que sean muy presionados o no por el país hegemón de esta organización yo quisiera preguntar en qué Venezuela es una amenaza yo quisiera preguntar a los 18 países del Caribe en qué amenazamos nosotros al Caribe por ejemplo donde solamente nos relacionamos con solidaridad cooperación y unión para ayudar a los pueblos es el marco de nuestra diplomacia es el marco histórico de nuestro libertador que liberó naciones y liberó y dio la libertad y la independencia a la patria grande y entonces cómo amenazamos nosotros a la seguridad de los Estados Unidos o a la región no ha podido demostrarse discúlpeme que se lo diga pésimo empleado no ha podido demostrarse que ha habido una alteración grave del orden constitucional porque si se tratara de sentarnos a leer falsedades sobre las realidades de nuestros países entonces estamos en una situación generalizada de alteración grave del orden constitucional sobre todo si son infamias inventos del secretario general de esta organización cuyas fuentes de información son las organizaciones no gubernamentales son los tweets de los diputados opositores es un chiste y además cometió plagio razón por la cual también nos reservamos acciones legales al respecto es de verdad un exabrupto que a Venezuela se le esté juzgando como si estamos en la Inquisición es un exabrupto que se esté dejando posibilidades de intervención militar en Venezuela es un exabrupto que se desconozca el gobierno legítimo de Venezuela interesante el secretario general de la organización de las Naciones Unidas se encuentra reunido ahorita con el presidente Maduro pero el secretario general de la OEA no reconoce al presidente de Venezuela porque no desconoce la voluntad del pueblo eso es lo que desconoce usted solamente reconoce a las oligarquías intereses tendrá para defender solamente a las oligarquías y no atender a la realidad de mi país y va a caer este gobierno va a caer y va a caer y va a caer este gobierno va a caer ¡Fuera, fuera, 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 ¡Gracias!